¿Qué tal amigos? Los saludamos con el gusto de siempre Víctor Dávila y Troy Santiago para evitarlos a que no se pierdan el próximo 21 de abril desde Atlanta, Georgia, el UFC 145 en donde Johnny Van Jones expone su título ante su ex amigo y ex compañero de equipo Sugar Rashad Evans. Esto es cuestión personal Víctor Dávila. La amistad quedó completamente destruida, ahora las diferencias las pueden resolver arriba del octágono. Rashad Evans es campeón mundial de esa división con un poder noqueador tanto en puños como en patadas, sino que le preguntan a Chuck Liddell y a Sean Salmon a los cuales los noqueó de una forma devastadora. Su nivel de lucha es extraordinario. La pregunta es, ¿será lo suficientemente potente como para destruir a quien consideran un fenómeno del MMA como es Johnny Van Jones, quien ha sido, fue el primero en someter a Quinton Rampa Jackson, ha sido el peleador que viene a innovar las artes marciales mixtas con su lucha, con su jiu-jitsu, con sus golpes muy poco ortodoxos, pero muy efectivos, Troy Santiago. Desde que le quitó el título a Mauricio Shogunrua no ha dejado de sorprender al mundo ni de evolucionar Johnny Van Jones, sobre todo recordando lo que ha hecho en sus últimas defensas contra Quinton Rampa Jackson, como ya lo comentabas, sometiéndolo de una manera increíble ante Leo Tomashida, esa forma en que lo puso a dormir de pie en una estrangulación pegadito a la malla. En fin, la verdad es que Johnny Van Jones parece que no tiene límites y vamos a ver si Shuga se lo puede poner. Así es, entrenaron juntos por mucho tiempo, de ahí surgieron las diferencias, los recelos, se ha hablado de todo, se dice también que se conocen muy bien los estilos, pero el destino los separó. Vamos a ver quién siguió evolucionando, quién puede descifrar el estilo de su antes compañero. 21 de abril es la cita desde Atlanta, Georgia, UFC 145, Jones contra Evans, Víctor Dávila y Troy Santiago, los esperamos, recuérdanlo, pídanlo 100% en español.